15 razones para visitar Pamplona, la capital de Navarra. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde os voy a mostrar los 15 lugares imprescindibles que tenéis que visitar si vais a Pamplona, la capital de Navarra. Pamplona es una ciudad con mucha historia, cultura y tradición, que os sorprenderá por su belleza y su ambiente. Vamos a verlos. Plaza del Castillo. Es el corazón de la ciudad y el escenario de sus principales acontecimientos históricos, culturales y festivos. Es una plaza abierta y porticada, con edificios de distintas épocas y estilos, como el Palacio de Navarra, el Antiguo Casino o el Palacio Goyeneche. Su nombre se debe a que en su lugar hubo dos castillos medievales, que fueron demolidos para dar paso a este espacio público. En el centro de la plaza se encuentra un kiosco de música, rodeado de jardines y terrazas. La plaza del castillo es el lugar de encuentro por excelencia de los pamploneses y los visitantes. Catedral de Santa María. Es un conjunto arquitectónico único que combina diferentes estilos y épocas. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando se construyó sobre los restos de un templo románico. Su fachada principal es neoclásica, obra de Ventura Rodríguez, y su interior es gótico francés, con una impresionante sillería del coro y un retablo mayor renacentista. El claustro, considerado una joya del arte gótico europeo, alberga la exposición Occidens, que muestra la historia y el patrimonio de la catedral. La imagen titular es Santa María la Real, una talla románica del siglo XII que presidió las coronaciones de los reyes de Navarra. Ciudadela de Pamplona. Es una antigua fortificación renacentista que se construyó entre los siglos XVI y XVII por orden de Felipe II, para reforzar la defensa y el control de la ciudad. Su planta tiene forma de estrella de cinco puntas, desde las que se vigilaban todos los posibles ángulos de ataque. Dos de las puntas apuntaban hacia el interior de la ciudad, para evitar posibles rebeliones de los habitantes, que aún recordaban a su rey natural Juan de Albrecht. La Ciudadela es un ejemplo de la arquitectura militar del Renacimiento italiano y está declarada Bien de Interés Cultural desde 1973. En la actualidad, alberga un parque público y actividades culturales en sus edificios. Parque de la Taconera. Es el parque más antiguo y emblemático de la ciudad. Se extiende sobre una superficie de 90.000 metros cuadrados, rodeando parte de las murallas medievales. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando se creó un paseo arbolado sobre el foso de la Ciudadela. El parque destaca por su belleza paisajística, su riqueza botánica y su variedad de esculturas y fuentes. Además, alberga un pequeño zoo, donde se pueden ver ciervos, pavos reales, patos y otros animales. El parque de la Taconera es un oasis de naturaleza y tranquilidad en el centro de Pamplona. Plaza de Toros. Es el escenario de las famosas corridas de toros y los encierros de la Feria de San Fermín, que se celebran cada año del 7 al 14 de julio. Es una plaza de primera categoría, con un aforo de casi 20.000 espectadores, lo que la convierte en la quinta mayor del mundo y la primera por nivel de ocupación en España. Fue inaugurada en 1922, con un diseño neoplateresco del arquitecto Francisco Urcola, y reformada en 1966 por Rafael Moneo, que le dio un aspecto más moderno y funcional. La plaza es propiedad de la Casa de Misericordia de Pamplona, que gestiona los espectáculos taurinos y culturales que se realizan en ella. Museo de Navarra. Es un servicio público del gobierno de Navarra que exhibe una interesante muestra del rico y singular patrimonio navarro desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Se ubica en el antiguo hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, junto a las murallas medievales. Ayuntamiento de Pamplona. Es la institución que se encarga de gobernar la ciudad y de ofrecer servicios públicos a los ciudadanos. Se ubica en la plaza consistorial, en el centro del casco antiguo, y tiene una fachada barroca con un reloj y un balcón desde donde se lanza el chupinazo. Iglesia de San Saturnino. Es un templo gótico del siglo XIII que se levanta sobre una antigua iglesia románica. Tiene dos torres que sirvieron de defensa en las guerras medievales y un pórtico con un tímpano que representa a Cristo Juez. Es la parroquia del Burgo de San Cernín. Parque Yimeguchi. Es un jardín japonés de 80.000 metros cuadrados que se creó en 1997 por el hermanamiento con la ciudad de Yimeguchi, donde predicó San Francisco Javier. Tiene un lago con un géiser, un palafito, una cascada y un puente, y alberga el planetario de Pamplona. Palacio de Navarra. Es la sede del gobierno de Navarra desde el siglo XIX. Se construyó en estilo neoclásico sobre el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas. Tiene dos fachadas, una que da a la Plaza del Castillo y otra que da al Paseo de Sarasate. Alberga un valioso conjunto de obras de arte y un jardín con una secuoya monumental. Museo Universidad de Navarra. Es un museo universitario que acerca el arte a los universitarios y a todos los ciudadanos. Fue inaugurado en 2015 por los reyes Felipe VI y Letizie, y cuenta con un edificio diseñado por Rafael Moneo y una colección de arte contemporáneo. Puente de la Magdalena. Es un puente medieval que cruza el río Arga y da acceso a la ciudad a los peregrinos. Fue construido en el siglo XII, con arcos románicos y góticos, y restaurado en 1963. Fue declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico. Parque de la Media Luna. Es un jardín de estilo romántico que se creó en 1935 por el arquitecto Víctor Eusa. Tiene forma de luna menguante y se sitúa sobre las antiguas murallas. Cuenta con un estanque, una pista de patinaje, un kiosco y una secuoya gigante. Iglesia de San Nicolás. Es un templo gótico del siglo XIII que se construyó sobre una antigua iglesia románica. Fue concebida como una fortaleza para defender el burgo de San Nicolás de los ataques vecinales. Tiene una torre con matacanes, un pórtico neogótico y un retablo mayor renacentista. Monumento a los fueros. Es una obra que conmemora la gamazada, una protesta popular contra el intento de suprimir los derechos forales de Navarra en 1893. Se levantó en 1903 por suscripción popular y tiene forma de templete con una matrona foral que sostiene las cadenas del escudo navarro. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para conocer mejor Pamplona, una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!